Ahorita les vamos a mostrar que andamos haciendo y donde andamos, miren donde andamos, miren Estamos en una de las colineras toda la noche, miren como anda la tía ahí, la tía no se quiere ir allá en la cabina, aquí quiere andar, miren Miren, miren como les andamos arropando Ahí está la tía, Dios mío, Dios santo el nombre Estas vacaciones han sido de películas, Dios guarde Y nunca andado yo, Dios santo, así, miren ahora Aquí andamos, nos miramos más ratito cuando esto amanezca, porque está tremendo, está tremendo Estas vacaciones van a ser inolvidables, vamos a ir al baño, oiga Y cuando le digan los hijos, te amo, mamá la van a decir, ¿y qué andabas haciendo ahí? La vagancia, hijo, le dices, la vagancia Porque, miren, ya andamos Bien arropadita, andamos con suéter Aquí andamos a buena mañana, venimos aquí, estamos en Oriente, miren, le voy a enseñar allá Allá dice Nueva Granada, esto es en Oriente, en Oriente Y aquí andamos con mi hermano, anda también, venimos en la noche, no hemos dormido nada Andamos aquí, este viaje ha sido pura de noche nomás Porque, venimos a traer a mi hermano, con mi cuñada y mi sobrinito por primera vez, para conocer donde vive La Dina Block 503, así que, vamos, y la miramos más adelante, ya andamos con nosotros Y así, vamos a mirar, en el cemento, como todos, os hemingo a mi hermano, aquí vamos, aquí vamos Mira, aquí vamos, mira, aquí vamos, aquí vamos, todo 100% salvado de la gente, así que, lo miramos más ratito, porque es esto es purana, no lo miramos Mira, aquí vamos, zumbado, que le chifle el pelo Y aquí vamos, con la tía, así que lo miramos más ratito, gente chula y aquí va la tía zumbada junto a mí bueno mi gente aquí estamos mire andamos en Albania andamos en Albania no se vaya a perder los vídeos de Tito el Guanaco cuando la tía morena se tira de... no la tía morena no la tía morena estamos convenciendo a ver si se tira pero le decimos que no que es peligroso no es fácil así que aquí andamos mire en Albania mire aquí andamos en este lindo y hermoso lugar en que queda en Apaneca mire que lindo que precioso que chulo que lindo está y por allá le presentan listas para tirar en el tobogán tía morena no ya no lo van a ver en Tito el Guanaco si usted tuvo valor o no que lo miren ahí a ver si tuvo valor o no en Tito el Guanaco no se vayan a perder si la tía morena que creen digan aquí creen que se tira del tobogán o no miren desde allá que estaban en Las Vegas decía yo voy a ir a El Salvador solo por el tobogán será que lo hace o será que no es lo que me da yo como no peso nada la rueda se vaya a ir así digo yo por no pesarme no, no levanta y por allá tenemos a mire y les cuento le voy a contar algo mire por allá nosotros anoche no hemos dormido nada lo fuimos a las 7 de la noche a traer a mi hermano que a mi hermano que vive en oriente que ustedes no lo conocen y a mi cuñada y a mi sobrinito entonces aquí lo andamos paseando con Tito el Guanaco porque nunca ha venido a nunca había venido donde yo vivo verdad entonces aquí lo andamos mire por allá por allá la de la camisa roja es mi cuñada mire allá la está viendo mire allá allá ella es mi cuñada mire y por acá le voy a enseñar poquito a poquito va no mucho va por ahí ya le voy a enseñar dónde está mi hermano mi hermano es el muchacho que está chineando el niño mire vaya y allá está Tito el Guanaco está la tía Morena y ahora ya espérame permítame allá mire él es mi hermano mire él es mi hermano el que está ahí con el niño chineadito mire 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 vamos a ver él es mire él es nuestro otro hermano Tito el Guanaco y de mis hermanos más mire Tito el Guanaco vamos a ver si se tira el tobogán será que se tira lo vaya a ver en los videos de Tito el Guanaco porque aquí lo estamos probando mire ya está ya está la cuñada mire hasta la cuñada esperando allá mire aquí andamos en Albania mire Apaneca mire qué lindo esos lugares qué preciosura por aquí le voy a mostrar por aquí está el el laberinto por aquí hay muchos lugares muy bonitos para venir a disfrutar mire por allá está el laberinto lugares muy bonitos todas esas cuerdas aquí está la patineta de abajo aquí está la patineta miren ve aquí al bajar aquí está la patineta lo van a hacer sí porque hay que ir a cambiar los tickets aquí está el laberinto por aquí está el barbano que llevan a sacar la patina de abajo y lo van a hacer mire qué bonito ve y entonces tiene muchos juegos que vamos a tratar de grabar los gentitos el Guanaco porque son ellos los que se van a tirar en esta ocasión y como puede ver aquí es una área muy muy fresca, muy linda, como que era la cafetalera, como que era finca, un lugar precioso, viera calor, que estaba haciendo usted, allá por donde yo soy, y este es un palito de aguacate, miren, ay, qué lindura, así que andamos disfrutando, paseando, por aquí está Don Mauri, vamos a ver, por aquí está Don Mauri, ahí está mi hermano, ahí está mi hermano, mire, con su sobrino, con su sobrino, con su hijo, mi sobrinito, ¿se ha querido trepar Don Mauri? Nunca se ha querido trepar, yo en esta ocasión no me voy a trepar a los toboganes, porque ya me trepé, ¿por qué? Porque en realidad, todo tiene su tiempo, y en mi tiempo lo hice miles de veces, esto no es nada para lo que yo hacía, porque caía, caía en las puras tierras, sí, mire, pero es que no hay, mire, 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 espérame, espérame, no, 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 esa, ¿yo se le ha bloqueado el teléfono? Mírele, jefe, muchachos, ya que en aquellos tiempos, usted, usted es de Salvador, en aquellos tiempos a los niños les hacían todo urbano, de cemento, y uno buscaba un cartón, para ponérselo en el trasero, y se dejaba ir, pero cuando caía en el suelo, era puro suelo, y aquí una alfombra, señora, no vale nada, es cierto, no es cierto, va, sí, pero que lo diga que antes, no, si usted, así como habló, bien, bien valorudo, váyase pues ahorita, vaya, tiene la edad, a Mauri, para hacerlo, no, este no, este no, mire, 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 ya está, mire, los toboganes, les voy a enseñar, mire, ahí está, mire, este, el que está aquí, es el primero, mire, el que termina con verde, es este, y el otro, el que empieza con verde, y termina con verde, es el otro, tiene que uno tirarse a los dos, pero no tiene valor uno de los dos, ¿verdad? Ah, pero en Santana hay uno ahí, en el estadio estaba. ¿El qué? Un tococón. Ah. Para niños. Ese era juego del niño. Para más la tía lo va a retar, la tía ya está lista ahí, miren, se va a trepar, aquí viene, aquí las traen, las, 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 no sé cómo le dicen, aquí el listando para. Ese no era de niños. ¿Era de niños? No era de niños, ahí hacíamos hasta competencia porque eran seis tubanes al mismo tiempo, ahí no, competencia, quién caía más rápido. Miren la cuñada allá con la gran plática que está allá, ahí está la cuñada, ella es mi cuñada, la esposa de mi hermano. ¿Ya firmaron ustedes? Ya están firmados. ¿Y esta es la primera vez de ustedes? Ah, vale. Herencia, herencia. ¿No dejan algún chuchito? ¿No dejan algún chuchito? ¿No? ¿Tienen? No, no tienen. ¿Ni una gallina? Nada. ¿Un pollito? Ah, pues si ya estuvo con los más de sopa porque, por si al caso, mentira, es broma. Ellos ya van a ver qué divertido es. Así que aquí andamos, miren, ya vamos a ir a ver a qué nomás andamos aquí paseando, pero andamos aquí paseando junto a Tito el Guanaco, la tía Morena, mi hermano de Oriente con su esposa y su hijo y nosotros aquí, con Don Mauri, amiga aquí, la enfermera, ahí está la enfermera. Así es de que aquí vamos, vamos a ver, vamos a ver estos muchachos que van a ti. Ya, ya, Jocelyn. Esperen, esperen, que voltee a ver, espérenme, 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 espérenme. Vuelve a ver aquí. Bye. Espero que ya haya dejado la herencia ya completa, pues que la... No le deje a qué miedo. Ahí va. ¡Uh, griten! Ahí va, a ver. Ahí está. Bye. A sus hijos, los ama mucho, pero ya va a venir con ellos. Y después le va a decir, hijo, vamos al tobogán, es facilito, le va a decir. Ahí va, ahí va, ahí va. Grite, grite, que se vale. Nos quieren gritar. Así es que aquí andamos, miren, en Albania. Vamos a ver en qué lugarcito más nos vamos a andar metiendo aquí en este hermoso lugar y vieran el clima. Qué rico está el clima. Pero sabrosísimo, mi gente, chula. Sabroso está el clima. Miren, por allá está la tía Morena, media asustada, pero solo Dios sabe. Yo ya le dije, tía, en la mañana, no vayas, tía, no se suba, no se suba. Vamos a ver si en el canal de Tito el Guanaco ya se trepa. ¿Qué cree usted, que se trepa o no lo logra? Se trepará, pero no sabemos, así que lo miramos más ratito. Así es que andamos aquí, mi gente chula. Miren, en Albania ya están ellos alistándose, que van a subirse a la bicicleta o a la patineta. Hemos pasado un día, una noche muy linda. Fuimos a traerlos, como ya les conté, a mi hermano que vive en Oriente, a mi cuñada y mi sobrino. Y pues ellos andan conociendo un poco de los lugares cercanos que tiene la Dina Blog 503. Así que ustedes por primera vez conocen al otro hermano de la Dina, pero usted me va a decir. ¿Y por qué no lo pone a platicar? Que nos salude, que diga algo. Él, específicamente, me dijo. Y le dijo a Tito el Guanaco, yo no quiero, por favor, que me graben. Pero a lo larguito, a lo larguito, lo estamos grabando para enseñarles a ustedes de lejito. Así que por eso lo estamos haciendo de larguito. Porque le dije yo, sí, no te vamos a grabar, pero así de larguito no pasa nada. Mira ya, por allá anda, mire. Así que ahí se les presentamos al hermano. Muchas gracias a ustedes por siempre estar con ese cariño incondicional. Pues yo contenta, feliz, encantada con la tía Morena, con Tito el Guanaco, con mi hermano, con mi cuya amiga. Mira, hasta el sobrinito, mire. Hasta el sobrinito ya han cajetado en una sillita, mire. Ya están listos y preparados estos niños. Así que gracias a ustedes por siempre acompañarlos. Andamos aquí. Andamos aquí en Albania, mi gente chula. En Albania. Esto queda en Apaneca. Mira, un lugar muy lindo. Hasta el sobrino. Un lugar muy lindo para disfrutar. En familia, con amistades. Con quien usted quiera, hasta usted solito puede venir. Mira, muy, muy, pero muy lindo, muy hermoso. Así es de que andamos desvelados. Porque, mire, han sido una semana buena ustedes desvelados, pero ha valido la pena. Nos ha encantado, nos ha encantado compartir, compartir con nuestra familia lindos y lindos y hermosos momentos. Que hoy sí, no hemos parado en la casa, en la casa casi no hemos estado. No, hombre, si diga que si hemos dormido en la casa una hora, media hora, es bastante. De ahí, solo para arriba y para abajo, para que nos abunden. Porque hoy sí, en este viaje que mi hermano Tito Guanaco hizo ahora a El Salvador, hemos ido en una gran barbaridad casi todos los días a Oriente. Y a Oriente es varias horas de manejo para regresar, ir y regresar. Pero, mire, aquí andamos. En este bonito lugar, allá va mi hermano por primera vez, el del gorro azul, mi hermano por primera vez, él vive en Oriente, es el último, es el último de todos los hermanos y de todas las hermanas, es el chiquitito. Así que se los conocemos. Gracias, se cuiden, se los enseñamos para que lo conozcan. Gracias, se cuiden y los miramos más adelantitos. Los miramos más adelantitos, mi gente chula. Ey, no se pierda estos videos. En Tito, el Guanaco, se cuiden, hasta la tía Morena, allá se van. Y estos videos van a abrir en Tito, el Guanaco, porque ellos están subiéndose a la bicicleta. Así que ya van a ir ellos.